Buenos días a todos los presentes. Mesa directiva, con su permiso, compañeros diputados y todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Cuando miro a los ojos de un animal, veo un alma. Anthony Douglas Williams. El animal es fundamentalmente un ser vivo que se mueve. Su palabra deriva del latín animal alis, que significa aliento de vida que ha dado el alma. Las garantías tradicionales siempre han privilegiado a los seres humanos. En tanto, sujetos de derecho promoviendo el respeto de los derechos fundamentales en cualquier ámbito social. Sin embargo, en la actualidad hay diversos cuestionamientos en torno a si existen otros tipos de sujetos a derechos. Dentro del antropocentrismo, los animales se reducen a la categoría de un simple recurso, cuya finalidad en el orden natural es la de servir a la humanidad, sin importar que sea a costa de su trabajo, su dolor, su sufrimiento o incluso su vida. Este modo de pensamiento encuentra complemento con los sistemas jurídicos actuales. Los etólogos cognitivos han estudiado si los animales son capaces de pensar o hacer planes para el futuro, o si se engañan entre ellos o si muestran signos culturales. La declaración de Cambridge sobre la conciencia en animales y en animales humanos, no humanos, publicada en 2012 por los miembros más selectos de la comunidad científica, revelaron que los animales sienten, porque tienen circuitos y estructuras neurológicas que generan conciencia. Aún a los humanos nos cuesta interpretar lo que sienten sólo con observarlos. Igual se ha demostrado en muchos estudios que los animales reajustan y afinan su comportamiento ante situaciones novedosas, utilizando nuevas soluciones no utilizadas hasta el momento. Esto pone de manifiesto que utilizan el pensamiento y la capacidad de planificación, es decir, utilizan procesos mentales y pensamientos complejos. Es momento de dejar de tratar a los animales como cosas y reconocer que la humanidad los ha explotado siglo tras siglo, sin importar las condiciones de sufrimiento en las que viven, porque lo único importante para los seres humanos es su supervivencia. A nivel internacional se ha avanzado en esta obligación por parte del ser humano en reconocer a los animales con una calidad distinta a la de simples objetos. Países como Colombia, Chile y España han puesto el ejemplo de reconocer a los animales como seres sintientes. Entidades federativas como la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Durango, ya han reconocido a los animales como seres sintientes y en consecuencia como sujetos de consideración moral a partir de la Constitución local. A su vez, otros estados de la República como Colima, Nuevo León o Coahuila han establecido lo propio en sus leyes secundarias. Los orígenes filosóficos de esta política de bienestar animal necesariamente nos remontan al utilitarismo, corriente filosófica creada por Jeremy Bentham en el siglo XVIII, que se basa en la premisa de que el dolor es algo que se debe evitar y en donde el bienestar es lo deseado. En su obra de 1789, una introducción a los principios de la moral y la legislación, publicada con dos volúmenes divididos en 17 capítulos, el autor refleja que su visión acerca de los principios morales debe tener en cuenta la legislación. Oponiéndose a toda clase de discriminación y siendo afín con su planteamiento de que la trascendental para el principio de utilidad era prevenir el dolor y procurar el bienestar, Bentham abogó por la consideración moral de los animales, centrando su atención sobre lo realmente importante. ¿Pueden sufrir? De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática INEGI, en México hay alrededor de 23 millones de mascotas, sin embargo, solo el 70% de los perros y gatos se encuentran abandonados, es decir, solamente 5.4 millones viven en un hogar y el resto habitan en las calles. ¿Acaso somos tan crueles que podemos abandonar a los animales como si fueran objetos? ¿Acaso somos tan crueles que podemos utilizarlos en nuestra diversión y espectáculos creyendo que son usos y costumbres? La tarea no es sencilla, no se trata solamente de declarar a los animales como seres sintientes, se trata de reconocer y contribuir por ellos, ya que no tienen voz para exigir sus derechos. Es por eso que esta iniciativa no solo pretende reconocer a los animales como seres sintientes, sino también establecer su protección, que es de interés público, que su protección sea de interés público, imponiendo al Estado y a los ciudadanos el deber de proporcionarles cuidados. Por la importancia de calificar su calidad de seres sintientes y por tanto merecedores de un trato digno de protección a los animales, hago un llamado para que la décima séptima legislatura legisle para reconocer las condiciones biológicas de los animales, así como establecer mecanismos mínimos de protección con la finalidad de fomentar una cultura de respeto y solidaridad con nuestros animales. Estoy segura de que este es un gran paso para generar condiciones, para respetar sus derechos y con ello darles una vida digna y promover el respeto de sus intereses. Ha quedado manifestado que los animales pueden sentir dolor y sufrir, una razón más que suficiente para no causarles daño y generalizar su bienestar y otorgarles protección legal. Quiero agregar que me da mucho gusto que hayamos coincidido con el Partido Verde Ecologista en esta ideología. Vamos de la mano. Gracias.